El 14 de abril la Fundación Cambiemos la Historia se celebró el Día del Voluntario en el Centro de Entrenamientos de Bomberos ubicado en Chícure. Una gran actividad, una actividad que está buscando generar conciencia en el tema de ser donantes hoy día. Estamos junto a Álvaro Becerra. Gracias Álvaro por estar hoy día con nosotros en el programa. No, Claudio, gracias a ti por la invitación. Presidente de la Fundación Cambiemos la Historia y está con nosotros Nicolás Torres, quien es también voluntario. Así que participaste activamente en ese día. Y también, Nicolás, tú eres trasplantado renal. Sí, trasplante renal. Gracias por estar hoy día con nosotros. Partir un poquito contando este tema del voluntario y por qué se hicieron los reconocimientos, qué significa el voluntariado hoy día para la Fundación. Para nosotros el Día del Voluntario es la actividad más importante que tiene la Fundación durante el año, ya que reconocemos a los voluntarios que hayan tenido una destacada participación durante el año anterior y les entregamos premios por asistencia y un premio que es el más importante hacia los voluntarios, que es el Premio al Espíritu, que lleva el nombre de un voluntario que fue el primero que lo obtuvo, que es Diego Grandi Sánchez. Y lamentablemente ya no está con nosotros y por eso este premio lleva su nombre para que lo recordemos siempre como el gran voluntario que fue para la Fundación. Y este año nos tocó reconocer a Anita, que es la mamá de Nicolás y que también participa activamente en la Fundación. Correcto. Oye, muchas personas se preguntarán hoy día, entienden esta gran causa, ¿no es cierto?, que hoy día estamos impulsando juntos y siempre estamos comprometidos en poder ayudarlo. ¿Cómo me hago voluntario? ¿Soy voluntario solamente, por ejemplo, si tengo la condición de estar trasplantado? ¿Bajo qué condición puedo ser voluntario? ¿Cómo me inscribo? A través de nuestra página web, pueden dejarnos sus datos, nosotros nos vamos a poner en contacto, tenemos equipos de voluntarios, como lo hemos conversado ante Claudio a lo largo del país, ayudando en esta causa, desde Arica a Punta Arenas y no existe ninguna condición más que las ganas de querer colaborar con esta causa. ¿Qué hago como voluntario? Porque la otra misión es ¿qué hago como voluntario? Sí. Todo se pregunta, ¿qué hace Nico como voluntario? No, mira, generalmente uno va a las campañas y va a terreno y le explica a la gente qué es la donación de órganos y lo importante y es la donación de órganos. Como bien sabes, Claudio, yo estuve seis años en diálisis esperando este trasplante renal, algo que es bastante complicado y a raíz de unas campañas que se realizaron, varias gente se entusiasmó y se empezó a inscribir y en realidad empezaron a conversar más los temas de la donación de órganos en la familia, algo que es tema como tabú todavía que cuesta decirlo, conversarles, decir, mamá, papá, si a mí me llega a pasar algo, quiero ser donante, quiero que mis órganos vivan en otras personas que los necesitan. Ahora, Nico, sabemos que eres donante por defecto, todos somos donantes salvo, no sé, que tú en una notaría digas yo no quiero ser donante, por lo tanto, pero hay un tema que la familia en último minuto puede decir no. Sí, claro, es quien toma la decisión. Cuando tú como voluntario tienes ese contacto con las personas, ¿cuáles son los mitos o cuáles son los problemas que generalmente te manifiestan? ¿Cuáles son las dudas más importantes? Una de las dudas que tiene la gente es que en realidad si yo voy a estar vivo todavía al momento de que me retiren el órgano, en realidad. Y eso es un mito sumamente grande porque en realidad yo tengo que tener una muerte cerebral certificada. Claro, que se me hayan hecho los exámenes, los estímulos correspondientes y que mi cerebro finalmente no tenga respuesta. Hay harta desinformación, fíjate, porque está eso, está también el tema de dejarán de hacer todo lo necesario, todo lo posible si saben que yo soy, que es un tema que traspasa un tema de ética, de juramento, de salud. Obviamente que los médicos siempre, el equipo médico siempre va a hacer todo lo posible para rescatarte una situación crítica de emergencia y sacarte adelante, obviamente. Pero sí yo creo que seguimos viviendo y a pesar de todo lo que uno puede hacer, fíjate, seguimos viviendo un tema de desinformación. No sé qué opinas tú, Álvaro. Completamente de acuerdo, Claudio. O sea, lo que comenta Nicolás nos ocurre regularmente en las campañas que realizamos y es muy importante, fíjate, que siempre tratar de declarar esto pero a través de hechos. Por ejemplo, Nicolás es un paciente de Fonasa, ¿cierto? Que pudo acceder a un trasplante después de estar mucho tiempo en diálisis, que es una experiencia muy fuerte porque tienes que estar conectado a una máquina tres veces por semana, con muchas limitaciones. y él recibe desde un donante un riñón y su vida cambia completamente. Y él no es una persona de recursos, no es una persona conocida. Y también, es otra pregunta, y también es un estigma o un mito que existe que la gente que tiene más recursos es la que puede optar. Es lo que son y sabre en realidad, generalmente dicen. No, yo soy Fonasa entonces yo no tengo el acceso a la prestación de salud y hay que a mí me vayan a llamar y me van a... Cuéntame un poco eso porque esto es experiencia y yo creo que también sirve muchísimo para las personas que nos ven. Sí, yo desde siempre fui siempre preguntando en el hospital a mi doctora, a mi enfermera, cómo era el tema de la donación. Me explicaron todo el procedimiento, la batería de exámenes que yo debo realizarme y que en realidad el órgano es por prioridad y es por la persona en realidad que el órgano sea compatible casi en un 100%. Lo más ajustado posible porque tampoco la idea es trasplantar a cualquier persona y perder ese órgano en realidad. Es sumamente importante la compatibilidad que yo tenga con ese órgano. Hay gente que está poco tiempo, yo que estuve 6 años, gente que lleva 11 años, 15 años en espera. Entonces, es un tema y no solamente riñón porque también hay gente que necesita corazón, pulmones, intestinos. No es solamente el riñón el órgano más deteriorado en Chile, en realidad en la salud de los chilenos, los que tienen más número de gente en diálisis. Hoy día, fíjate que además es un tema, ¿no es cierto?, qué tipo de órgano es el que se trasplanta. Sabemos, no sé, una persona hoy día con un riñón puede vivir, puede funcionar sin ningún problema, por lo tanto, cuando es un órgano que está duplicado, por decir de alguna manera, no hay problema, pero tenemos más problemas quizá en nuestras plantas de corazón, por ejemplo. También dentro de la donación hay ciertos niveles de complejidad. Es el tema también de la edad de quien es el donante. Correcto. Entonces, si más encima tenemos estas restricciones y tenemos un país donde la donación es baja, ¿no es cierto?, se transforma en un problema serio de salud. Absolutamente, porque si la donación de órganos en Chile tuviera un número más alto, la lista sería más rápida. Claro. Lo ideal, en el mundo perfecto, sería que tuvieramos una lista de espera. Que no habláramos de lista de espera, que habláramos de lista de ingresos y ojalá un egreso pronto y con el paciente recuperado. Pero al tener tan poca, tener tasas tan bajas de donación de órganos, el año pasado terminamos con siete donantes por millón de habitantes, lo que es bajísimo. ¿Siete donantes por millón de habitantes? Por millón de habitantes, es decir, Argentina, que es nuestro vecino, que comparémonos con el vecino que está al lado, porque si nos comparamos más allá, estamos años luz. Pero con la misma geografía, país que incluso es más ancho que el nuestro, tienen más de 15 donantes por millón. Nos duplican. Claro. Nos pasan. Entonces, no creo que seamos más egoístas nosotros los chilenos, estamos más desinformados quizás. Y nosotros, bueno, por lo mismo, la misión principal de nuestra fundación es llegar a todos los lugares con este mensaje y bueno, el apoyo tuyo, Claudio, aprovecho a agradecerlo porque ha sido muy importante en todo este proceso y voy a darme una pequeña licencia, voy a interrumpir un poquito. Dice la licencia que quieran o no? Pero nosotros tenemos un reconocimiento para ti. Muchas gracias. Que lo entregamos a personas como tú que han colaborado y se han comprometido con la causa de la manera como tú lo has hecho. Muchísimas, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Nico. Sí. Y un reconocimiento que agradezco de lo profundo de mi corazón y obviamente para todo el equipo, ¿no? Por supuesto. Para todo el equipo. Doctor en casa que está siempre comprometido contigo y con todas las causas que significan mejorar la salud de los chilenos. Muchísimas gracias, un reconocimiento que nos llena de orgullo. Para nosotros es muy importante y es muy importante poder entregártelo a ti acá en tu programa donde nos has apoyado mucho con la causa y perdón por hacerlo de manera un poco inesperada, pero... Gracias. No, bien. Bien, tomá la licencia. Feliz de haberlos tenido hoy día en el programa, Álvaro. Muy feliz, Nicolás, de que estés con nosotros, de que seas voluntario, felicitaciones a tu mamá también. No, mi mamá, mi mamá. Un abrazo grande. Un abrazo para su mamá y por este reconocimiento. Invitar, obviamente, a todas las personas que están viendo el programa a mantener esa condición de donante. No vaya a la notaría, vaya a la notaría por un trámite de auto, vaya porque quiere arrendar su casa, distintas cosas, pero no vaya a decir que no quiere ser donante. Hoy día no hay excusa para no compartir, para no dejar, ¿no es cierto?, parte de su vida a otros que necesitan vida. Así que, pongámonos generosos, superemos a Argentina, no solamente en la Copa Libertadores, metamos más goles, que nosotros sí podemos, sí podemos levantar esta tasa, 15, 20, 30 por millón, ojalá que sigamos subiendo, Álvaro. Claudio, una última licencia. Ah, ya, muy bien. Vamos a tener a través de nuestras redes esta campaña que estamos iniciando acá, en la cual vamos a, la gente que quiera colaborar con nuestra fundación, con un monto que va a estar indicado ahí, le vamos a hacer llegar este tazón, que te lo vamos a dejar también a ti de regalo. Dile sí a la donación de órganos, ¿no es cierto?, ese es el lema de Fundación Cambiemos en la Historia. Yo compro esto, adquiero y con esto estoy. Tú donas a la fundación. Yo dono a la fundación. Y nosotros te regalamos un tazón, como un paquete que es ahí con el recuerdo y mantengas el mensaje, ojalá todos los días. Entonces, este año lo que la lleva es tener un tazón para tu té o tu café en la mañana que diga, Fundación Cambiemos la Historia. El que no tiene esto no está en el día, ¿no es cierto?, acorde a los tiempos. Correcto. El que no tiene un tazón, esa es la lección. El que no tiene un tazón, dile sí a la ocasión de órgano de Fundación Cambiemos en la Historia, está out. Así que si quieres estar in, tiene que cooperar, tiene que tener este tazón. Eso lo quiero ver. Chócalas así con café, con té, con agüita, con lo que quieras. Muchas gracias. A ti, Cláudio. Muchas gracias. Gracias, Cláudio. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Pausa y más educación en salud a la vuelta.